La Secretaría de Comunicaciones y Transportes multará con un 5% del monto total de los recursos que no se ejercieron en tiempo y forma la empresa Grupo Mexicano de Desarrollo, que realiza trabajos en la carretera Mocimba a pie de la cuesta en el puerto de Acapulco por incumplir los términos del contrato. Además de que la tercera parte, la tercera etapa de esta obra de ampliación a cuatro carriles ya no se le otorgó a esta misma constructora. Así lo dio a conocer el diputado federal del PRI en Acapulco, Fermín Alvarado, al término de una reunión que sostuvo con el director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Guerrero, Benito García Meléndez. En esta reunión se dio a conocer que además de la sanción a la empresa Grupo Mexicano de Desarrollo con el 5% del monto que no se ejerció por el retraso en los trabajos efectuados en este proyecto, ya no se le concedió continuar con la siguiente etapa. Y esta se le otorgó a la empresa Guía en Construcción Global, que iniciará trabajos por más de 60 millones de pesos para modernizar y concluir el proyecto de ampliación Mocimba a pie de la cuesta. Y bueno, estuvimos esta mañana en otros...